Música Hoy es sábado 2 de septiembre del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? Enrique Vive No, murió esta mujer ¿Y tu mamá? Mariana Vive Sí ¿Tú eres con quién? ¿Cómo? ¿Con quién vives? Con mi pareja ¿Nombre sin apellido? Jason ¿Jason? Sí ¿Cuánto llevas con Jason? Ah, dos meses y medio ¿Diez meses y medio? Dos meses Ah, no, no llevan nada Apenas están empezando Sí ¿No se conocen todavía? No se conocen todavía Pues muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Hablando de construcción Apenas están haciendo los cimientos Exactamente Pero van muy bien Bueno ¿Y hoy qué esperas lograr? ¿Y hoy qué esperas lograr? Difíciles Sí, sí Pero pues en mi caso Pues yo Acabo de aceptar mi sexualidad Y pues está siendo muy Un poco difícil Lidiar con Un poco de rechazo Emociones Cosas Completamente normal Diferentes Muy normal Y aparte pues ella me decía que Con una hipnosis se pueden arreglar muchas cosas Eso no Esa cosa no No, no, no No, yo sé que eso no Eso no es gripa Pero me refiero a A cosas como Pues mis temores Eso sí Por ejemplo tengo Tengo sleep apnea Duermo muy pocas horas Duermo Duermo manejando Espera un momentico Claro que se duerme manejando Se duerme muy pocas horas en la cama Sí, exactamente Eso es normal Hasta yo me he dormido manejando Sí, sí El problema que yo toco Puedo estarme durmiendo en el sillón Y llego a la cama Me acuesto Y no puedo dormir Ay, qué problema hay Deje la cama como sillón Y el sillón Utilícelo como cama ¿Dónde está el problema? El problema es que amanezco torcido en el sillón No, no, no Que cuento No amanezco torcido Yo también he dormido en el sillón A veces No muchas Pero a veces me da lo mismo Me muevo al sillón a dormir Sí lo he hecho en ocasiones Pero es incómodo Tampoco es que se tuerza Ese esqueleto que usted tiene es elástico Y voltea para todos los lados No, no saque disculpas Que usted sabe dónde dormir bien Sí, sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Soy una persona muy Yo no sé si cauteloso O demasiado miedo Siempre he tenido fobia a las alturas Me da Bueno, de niño fui muy introvertido Y pues ya de adulto Empecé a desenvolverme Porque Sentí que lo tenía que hacer Porque yo quería ser como otras personas Pero Aún así me puedo desenvolver Delante de mucha gente Puedo agarrar un micrófono Y ponerme a hablar Como sea Pero cuando es una relación Personal Me cuesta mucho trabajo Desenvolverme Soy introvertido Y por lo mismo Siempre ando con cara De pocos amigos Para que la gente no No se me acerque Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues La verdad no tengo idea ¿Qué más? ¿Tristezas hay? Sí Sí Y más ahorita Hay bastantes Sí Pero estas de ahora Son pasajeras Sí Sí Pero es Un poco difícil Sobrellevar Lo que es mi nueva vida Y mi vieja vida No sé Yo estoy ahorita Como que me Me puse una Piel de cocodrilo A que no me importa Lo que digan No me importa Lo que hablen Pero Detrás de eso Pues si hay una persona Que Que se siente mal Que a pesar de que Estoy conociendo Muchísima gente Muy amable Muy buena conmigo Pero Estraño muchas cosas De mi otra vida Y Y eso hay momentos Que me Me hace sentir mal Me hace sentir Yo sé que Que esa es mi naturaleza Y sé que En cierto punto Estoy muy feliz Estoy muy bien Pero Hay momentos Que me siento muy depresivo Y Depresivo Y eso no me gusta Quitémoslo Depresivo Por momentos Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí Quitémoslas también Enojos Corajes Pues últimamente Ya no Anteriormente Era una persona Muy explosiva Y De todo me enojaba Y ahorita La verdad He cambiado mucho eso Listo Eso ya Soy más Flexible Y acepto más ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Pues Yo creo que mi papá Aunque siempre llevé Una muy mala relación Con mi papá Y él acaba de morir En diciembre Una abuela Un abuelo Ya hace muchos años Que murieron Abuelos no Paternos no conocí Mis dos abuelas Ya Tienen muchos años Que murieron ¿Cómo llama la abuela? Por parte de mi mamá Se llamó Gabina Y por parte de mi papá Celia Listo Listo Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento De tu vida Algo que te afectó Triste o miedo Violeta O Jason Y me lo dices Uno Niño o grande Dos Tres Si era de día O era de noche ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba en el patio Con mi papá Jugando con un Teléfono de hilo Y Él me dijo Chamaco Pansón Yo le respondí Viejo Pelón Y se enojó Y me aventó Una maceta Y es que Él no era Pelón Si Ah Entonces ¿Por qué se enojó? Y además ¿Qué problema tiene Ser Pansón? Sancho Era Pansón Y andaba Con Cervantes Para todas partes Con el Quijote Conclusión ¿Perdonamos Ese pelón? Si Perdonemos Ese pelón Entonces Perdónalo Y ahora Si que quedó Pelón Usted no se imagina Cómo quedó Esa calavera Quedó sin nada De pelo Exacto Entonces Perdonemos Ese pelón Y vamos A otro momento En tu vida Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Otro momento En tu vida Si era de día O de noche Si estabas solo O con alguien Era de noche Estábamos Acostados Pero Estábamos en una Recámara Con mis hermanas Y Estábamos jugando Y mi papá entró Gritando Para que nos Resmiéramos Pateó una Un balde Que había en la entrada Y Me cayó en la cara Me dejó El ojo morado O sea A él como que le gusta Lanzar objetos Parecidos a una maceta No Era Violento En todos Los momentos Él podría ser Violento Pero usted Lo vio rápido Pues Porque si usted Ha visto lento Ese balde Le hace el quite Oh sí Entonces Perdonamos A ese Que vio lento Pelón Esqueleto Perdonamos Ese esqueleto Miren lo que le quedó La violencia Ahí quedó Se la comieron Los gusanos Sí Los gusanos Se convierten En mariposas Por la metamorfosis Pero los gusanos Que se comieron Esa violencia Se convirtieron En murciélagos Entonces coloca Algo bonito En ese espacio Y ahora Con eso Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Uno ¿Te me sentí mal? O triste O con miedo O enojado Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Pues Otra vez Mi papá Me dejó colgado En un En un árbol Me subía En sus hombros Y Cuando pasaba Caminando Estaba una rama Y él no paraba Y la rama Y la rama me quedaba En el pecho Y yo abrazaba La rama Porque me iba A golpear Y mi papá Seguía caminando Y ahí me dejaba Mucho tiempo Bueno Bueno como niño Se me hacía mucho tiempo No sé cuánto Yo le gritaba Le pedía ayuda Y Y no Ya hasta que Veía que casi me caía Ya Me agarraba Ya entendí Por qué mi abuelo Decía que había un niño Que andaba Por las ramas Ajá Lo perdonemos también Sí También perdonémoslo De una vez Y vamos A otro momento Al que te lleva A tu mente Pues son realmente Recuerdos Que me dan Coraje Y se relacionan Mucho siempre Con mi padre Observa Si te dan coraje O te sacan el coraje Porque si te dan coraje No lo recibas Porque uno es libre De recibir O no recibir Pero si te sacan La rabia Si te sacan el coraje Es que tú Lo tienes adentro Porque no puede salir Algo que no está adentro Pues es que Me cuesta pensar Cómo un padre Pueda Golpear de esa forma A un hijo O pueda Muy fácil Abusarlo Abusarlo Y Muy fácil Como somos espíritus Y este cuerpo atlético Que tienes ahora Es pasajero Y tú has vivido Otras vidas Vamos a tus vidas Pasadas A ver Si en alguna Te comportaste Igual o peor Y él simplemente Te está pasando La cuenta Está cobrando venganza Como espíritu Tú puedes viajar En el espacio Y en el tiempo No hay límites Puedes ir a una época vieja Incluso a otro planeta Porque como espíritu Tú eres un viajero Del cosmos Encuentra alguna vida En la que tú Como guerrero O como asaltante O como lo que haya sido Te comportaste igual o peor No pues no me veo Entonces siéntelo Sigue bajando En el tiempo Lo puedes imaginar Porque lo que sucedió Sucedió Cuando tenías Cuerpo de niño Pero tú tienes Un espíritu anciano Sigue navegando En tu imaginación Otra época Otro lugar Otro cuerpo Hombre Mujer O extraterrestre Hombre Soy hombre Joven o viejo Maduro Vives en el campo O en alguna población Es población ¿Cómo es el lugar En el que estás? ¿Hay montañas? Hay montañas Hay mar Hay Casas como Muy rústicas Yo me he visto Como Como vikingo Es algo así como Nórdico ¿Eres rudo? Sí. ¿Qué trabajas? ¿Eres leñador o navegante? Estoy en un barco. Estoy en un barco. Navegante. Marino. ¿Te consideras allí feliz? Sí. ¿Qué te correspondía hacer en el barco? Sí. ¿Eres capataz? Sí, me voy dirigiendo el barco. Eso me di cuenta. ¿Tratas bien a los subalternos? ¿Me quieren? Yo creo que sí. ¿Y a dónde te diriges? ¿Tu barco es mercante o militar? ¿Tienes poder? Sí. ¿Tienes poder? ¿Eres buena? Sí. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Cuno. Cuno. Cuno, físicamente ¿cómo eres? un grande y fuerte tienes algún arma alguna espada o algo similar tengo un cuchillo ahora Kuno avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo un poco en el tiempo Estoy en fiestas. En esas fiestas, ¿cómo tratas a las mujeres? Bien, se acercan a mí. Porque tienes poder y tienes fortaleza, cuerpo fuerte. ¿Vives con alguien? No. O sea, disfrutas el momento, el ya, el ahora, el poder. Sí. Ahora Kuno avanza un poco más en esa vida. Y observa cómo es tu idioma. Y me puedes hablar un poco en tu idioma. No, no lo puedo repetir. Muy bien, es que es difícil. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Veo que tienes la autoestima muy alta, Kuno. ¿Sigues todavía como capitán del barco? No, estoy en una cabaña. Ahora estoy en una cabaña. ¿Cómo es la cabaña, Kuno? Tiene pieles colgadas. Hay una chimenea encendida. Ahí está Jason, ahí. Ahí está la montaña. Está la montaña muy bonita. Está la montaña muy bonita. ¿Vives con alguien en esa cabaña? Sí. Se llama Jason, pero no es Jason. Exacto, yo entiendo, es el mismo espíritu. Lo que cambia es el cuerpo, el estuche. Ahora, Kuno avanza más en esa vida. Hasta que tengas más edad. Observa si sucede algo. Estoy en la cabaña, sentado. Por lo que veo, ya te retiraste del mar. Tengo un bastón. A pesar de no tener esa fortaleza que tenías antes, ¿sigues siendo feliz? Sí, soy muy feliz. Muy bien. Bueno, vamos al último día, al momento en el que ya tienes que partir. Al momento en el que tienes que regresar al origen, a la luz. Estoy acostado. Él está agarrando mi mano. Estoy acostado. Lo que hacemos es tan bien. Pero no tengo un espacio. Lleva, así que asociamos. Estudiendo. Lleva, así que, el aire, está a la luz. Me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza. Ya estás en la luz. Estoy en la luz ahí. Bueno. Es puro reflejo. Yo voy a aprovechar que estás en la luz. Porque te voy a pedir un favor. Henry es un hombre que vas a tener en una vida futura. En otro cuerpo. Desde la luz, ¿qué le aconsejas? No seas tonto. No seas tonto. Que se defienda. Defiéndete. No dije que nadie le diga lo que tiene que hacer. No te guíes en el hacer por lo que otros te digan. Haz lo que tú consideres que debes ser. Sé tú mismo. Pero grabale eso en la mente y en el corazón. Tú eres el mismo espíritu. Aquí lo único que cambia en la vida actual es el empaque, el estuche. Yo voy a leer algunas cosas que hablé con Henry para que tú le colabores. Tenía temores. Tú en esa vida fuiste valiente. ¿Qué temores tenía Henry? Siempre fue rechazado. ¿Qué es contrario a la vida que acabas de pasar? Donde eras aceptado, donde eras adulado, donde te buscaban. Allí lo viviste en exceso. En la vida actual, en escasez. Para que logres la compensación y saques el conocimiento, la enseñanza. Para que busques el término medio. Entonces le pones el término medio. Muy bien. ¿Qué otro temor tenía Henry? Al agua, a las alturas. ¿Cómo le parece? Qué paradoja. Al agua y en esa vida era el marino. Entonces se lo retiras. Sí. Retíraselo también. Y el de las alturas. Imagínate cuando te tenías que subir al palo mayor. A otear el horizonte. Ese palo ahí arriba como se movía esa canastilla. El carajo. Porque así se llama. Entonces retírale también ese temor a las alturas. No lo necesita. Y en ese espacio que queda libre. Entonces, colócale seguridad, confianza, positivismo y mucho de lo mismo. ¿Listo? Sí. ¿Qué otro temor tenía Henry? En la escuela. Allí viviste una vida rodeada de gente. Claro, esta que era por interés. Y nunca decidiste vivir con nadie. Y tenías mucho para escoger. Pero allí escogiste la soledad. En la vida actual, hay algo que está compensando eso. Entiende qué es. Allá rechazabas la compañía. Y en la vida actual, la buscas. ¿Le quitas entonces ese temor que tenía la soledad? Sí. Tú retiraslo. Porque en realidad él no está solo. Él está acompañado. Sí. Ahora sigue buscando a ver si encuentras otro temor. Muy bien. Ahora vamos al dormir. Observa cómo era tu sueño en esa vida. En la que fuiste marino, vikingo. Imagino que cuando estabas en el barco y más si de pronto había tormenta, no podías dormir. ¿Cómo se duerme el capitán si hay tormenta? No puede. No puede. No. Y qué interesante. Allá no podías dormir cuando había tormenta. Y en la vida actual te da dificultad dormir cuando algo te atormenta. qué curioso, qué paralelo o sea que sigues siendo el capitán de tu vida pero ahora que ya estás en la luz ya le puedes aconsejar algo a Henry explícale que toda tormenta pasa por mucho que se demore esa nube negra ahí tarde o temprano cae como lluvia y sale el sol con su arco iris los pájaros cantan las mariposas vuelan por las flores se siente el aroma de los pinos cae la nieve en las montañas entonces retírale lo que lo atormentaba para que él pueda dormir plácido y profundo ¿Listo? allí en esa vida la gente buscaba rodearte codearse contigo estar contigo y lo disfrutabas porque hay que reconocer que lo disfrutabas en la vida actual a Henry le costaba desenvolverse en un ambiente medio parecido porque es que ni siquiera le parece pero por lo menos alguna semejanza tiene unas poquitas personas que lo pueden rodear en la vida actual comparado con las muchas que se codeaban contigo en esa vida entonces le retiras a Henry esa especie de temor temorcillo que él a veces sentía al desenvolverse en relación con otras personas eso retiras y ponle el recuerdo de cuando eras capitán y tenías a tu cargo muchas personas Henry en ocasiones muy pocas veces tenía tristezas y a veces algo de depresión ¿Qué estaba motivando eso? no ser la persona que llora realmente no seas la persona que realmente que quieres ser eso tiene solución tú eres el mismo espíritu puedes volver a ese momento en que eras líder capitán y organizarle esas emociones esos sentimientos a Henry queuration una por di chapters 22 23 23 23 24 23 24 En esa vida eras capitán, en la vida actual eres salvador, salvador, Jesús fue un salvador y a él le pusieron un apodo, Inri, en la cruz. Y yo veo que hay un paralelo, en la vida actual eres salvador y también te pusieron un apodo parecido al de Jesús, Inri, Henry, suena hasta parecido. Entonces subele bien alto ese ego, esa autoestima al salvador, a Inri. Sí, ponle autoestima de capitán, capitán salvador. ¿Listo, capitán? Bueno, este salvador, más conocido como Inri, Henry, tenía unas cuantas culpas, no muchas pero poquitas. ¿Se las retiras? Todas completas, al mar con eso. Mar, tiene tres letras, esas tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar, porque las culpas son recuerdos. No hay ninguna culpa hasta ahora en la humanidad del futuro, todas son del pasado, recuerdos. Y mar es la forma de retirar eso. Mar, M-A-R, mejor amar que recordar. Todas las retiras, todas, o hagas alguna de recuerdo para hacer un llavero para las llaves del camión. No, todo. Todo, fuera, out. Bueno, aprovechando que estás en esa dimensión, ¿quieres saludar a las abuelas? A Gavina, a Guaselia. A Gavina. Entonces aprovecha y salúdala. Abuela, ¿su nieto es inteligente o tonto? Ya contestó. Pues dígase lo que a él le va a gustar escuchar eso. Soy inmenso. Es muy necio, abuela, pero es que necio es una manera de decir que tiene mucha energía, que tiene mucha vitalidad. Abuela, ¿qué consejo le quiere dar usted hoy a su nieto querido? A su pequeño vikingo. Que sea feliz. Henry, orden de la abuela, que seas feliz. ¿Y se cumple la orden de la abuela o se acaba el ejército vikingo? Te acaba de ordenar que seas feliz. Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar y tomar el control, el mando de su vida? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo? Abuela, ¿considera que su nieto querido ya está listo para regresar?